A mi izquierda tengo a los perdedores del duelo de eliminación, Yasmín, Mariano y Paula, que observó la competencia desde afuera. Por lo tanto, quiero decirles que se encuentran en situación de eliminación. Aún así, hay una última decisión que no ha sido tomada y que la tomará esta noche el más votado por el público entre Yasmín y Mariano. El más votado por el público entre Yasmín y Mariano es... Mariano, Mariano, tú eres el más votado, por lo tanto, tú vas a tener la posibilidad esta noche de tomar una decisión. Yo les voy a pedir, por favor, Yasmín, Mariano, que se ubiquen aquí al frente. Como ha sucedido en los duelos, Mariano, esta noche vas a tener que tomar una difícil decisión. Ustedes han vivido toda una historia acá adentro, han tenido momentos de infinita felicidad y también momentos muy complicados. Les han pasado muchas cosas. Esta noche, Mariano, vas a tener que elegir entre el amor o la venganza. Mariano, si tú eliges amor, esta noche deberás abandonar el granero junto a Yasmín y continuar la historia como ustedes lo estimen conveniente fuera del programa. Si eliges venganza, Yasmín deberá abandonar el granero y tú continuarás tu historia acá junto a Paula. Mariano, ¿amor o venganza? Mariano, ¿amor? Mariano, ¿amor o venganza? 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 Mariano, esta noche elegiste amor Eso quiere decir que estás dispuesto a abandonar el granero Abandonar, volverías con tu ex Para continuar tu historia con Yasmín Fuera de este lugar Así es ¿Hay algo que le quieras decir en este momento? Quiero decirle que la amo mucho Y no sé si se imagina lo que la amo Y también quiero pedirle algo ¿Querés por hablar conmigo? Este es un momento histórico Queremos... Las palabras están de más La verdad es que con... Con ese beso vemos... Sellaba esta relación Me da mucho gusto verlos así Es emocionante Yasmín ¿Aceptas el polole? Se lo ha pensado Te vas de polola ¿Ves? ¿Quieres decirle algo? Que sé que para él es súper difícil la decisión Porque lo habíamos conversado Siempre hablamos de llegar hasta el final juntos Pero también hubo distancia en que era difícil poder llegar Porque a veces no estábamos bien Pero él me demuestra con eso su generosidad No solo su amor Ni me orgullece mucho que se hace Y demasiado contenta Aparte que es mi cumpleaños Mira El medio regalo entonces Te vas junto a tu ex Que ahora son pololos Es decir, volvieron Y vivieron una bonita experiencia Una experiencia imborrable en la vida Sí, absolutamente imborrable Les deseamos mucha suerte Y ojalá les vaya bien como pareja En el caso de Paula Tú vas a continuar una semana más En el granero Ya te vamos a indicar Cómo vas a seguir esta historia acá Esta aventura Que es volverías con tu ex Espero poder competir Ahora probablemente vas a tener la posibilidad de competir Así es que te invito para que te unas con tus compañeros, Paula Y yo ahora los voy a dejar Les deseo mucha suerte Les voy a dar un momento Para que se puedan despedir también del resto de los participantes Y a todo el público que nos está mirando Les recuerdo que dentro de un instante Mariano y Yasmín Van a estar en 10 cosas que amo y odio de ti A través de Mega.cl Suerte muchachos Buenas noches Buenas noches Suerte Gracias Qué miedo Estoy un poquito en shock Pena Felicidad también Por el momento que viví ahora con Mariano Y que finalmente logramos uno el objetivo Tomé esa decisión porque yo acá vine con dos objetivos principales Recuperar la confianza de Yasmín Y bueno, aquí adentro me enamoré tardíamente Y estoy contento con la decisión que tomé El ingreso de Paula fue un momento complicado Sobre todo para Yasmín Pero bueno, conversando con ella Y demostrándole día a día mi amor Puedo darse cuenta que es un amor sincero Y que esta tercera persona no iba a influir en eso Fue una sorpresa en realidad, no lo esperaba para nada Cuando empezaron a formarse los tríos Supuse que también no iba a pasar Pero con alguien que estuviera dentro de lo que éramos el grupo Pero no de un externo que no sabía ni quién era Pero sí, obvio, me afectó bastante De él sí Si no me la hacen, no lo hago ¿De él? Sí, de él Le dije te quiero Suerte El haberle pedido pololeo a ella Era algo que en ese tiempo sentí ganas Y consideré que esto era una buena oportunidad para hacerlo Para dejar la historia cerrada Y el amor bien establecido Muy lindo Igual nosotros tuvimos una relación muy linda Pero faltaba esa parte de él Del compromiso que me dejara tranquila Y ahora me siento muy tranquila No sé, yo quiero todo con él Yo, tenemos que conversar No sé, qué vamos a resolver al respecto Pero después de haber estado tanto tiempo juntos No me imagino dormir sin él O no verlo, no sé Hay que hablar muchas cosas ahora ¿Qué sabes? Buenas ¿Cómo estás? Bien Qué lindo traje de él, ¿eh? Ya lo vendí Ok Zapallo ¿Por qué? A mí me gusta tu zapallo Casarme con uno Sabiendo que la otra niña también Yo no te casé con nadie Yo hice hincapié en lo que vos habías leído Al decir un nombre es casarte con alguien Yo no te casé con nadie Al decir el nombre te casas Y se hincapié en las personas que vos le dijiste Ah, bueno, eso es otra cosa Ah, bueno, entonces si te queda otra cosa Sí, chao ¿Cómo puedes utilizarme así? Te quiero Te quiero mucho Decirle que es una mujer increíble Y que, claro Tres veces Te quiero Oscar, pendejo Ándate de mi cama Como quieras Sos libre, libre Entendé que sos libre Entendé que sos libre ¿No se vio intentándolo? Sí.